Bienvenido y bienvenida al episodio número 169, de peor caso, en este episodio, no tengo boca, estoy contando la introducción, silencio por favor. Hablándote desde los lugares más holocausticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque, y Carolina Rayo Calderón. Esto lo estoy diciendo con mi pensamiento porque yo no tengo boca, de hecho en la portada de este capítulo se ve que no tengo boca, así que ahora están leyendo mi pensamiento. Hola. Antes de continuar, quiero darle las gracias a los nuevos Patreon. Tenemos tres nuevos Patreon esta semana. Una es Daniela Manzano, que es investigadora de lo oculto. También tenemos a Shirdas, S-H-R-R-Y-D-A-S, que es guardián de los mitos. Así que Shirdas tiene derecho a poder elegir un episodio a su elección, cuando quieras. Y muchísimas gracias por eso. Y también tenemos a Juan Pablo Vargas, que es cazador de lo profano, de nuevos Patreon. Qué bueno. Vamos a llegar a los 100. Tenemos que inventar algo. ¿Qué vamos a hacer? Y es que llegamos a 100, padre. Hay que hacer algo importante. A lo mejor un video. A lo mejor me veo un viaje a México. Me junto con Cristian, ella y Christopher. Ya hacemos un episodio ahí en algún lugar, no sé. No, no va a dar para tanto, pero algo especial tenemos que hacer y planificar. De todas maneras, muchas gracias por el apoyo. Si tú también quieres colaborar, puedes ayudar compartiendo el podcast, creando historias en Instagram, por ejemplo. O aportar también y ser parte de este proyecto en patreon.com slash peorcaso. Súper importante y se los agradezco muchísimo. Así que eso, por ahora, gracias y continuemos con el episodio de esta semana. El 27 de octubre de 1962, el mundo casi se terminó. De verdad, no es broma. Ahí es el 27 de octubre. En la tarde, el día casi se terminó. El día, el mundo casi se terminó. En la tarde, el día casi se terminó. Casi se terminó el día. El día se iba a terminar igual, pero a ver si se termina el mundo también. Desde entonces hemos estado en el mismo día. El mismo día, claro. El Groundhog Day todos los días. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, un poquito diferentes, los pocos que habrían quedado estarían hoy comiendo brochetas de rata. Porque es el día en que el mundo casi es destruido por una guerra nuclear. Tres años antes, en 1959, ¿cómo se llama cuando va? Nacimos. Tres años antes, el gobierno de Cuba fue reemplazado por el partido comunista marxista malvado de Fidel Castro. Flashback. Convirtiendo la isla en el primer país al lado oeste en aliarse con la Unión Soviética. A solo, y eso era terrorífico para los estadounidenses, a solo 140 kilómetros de Florida. Esto espantó al gobierno de Estados Unidos que hizo todo lo posible por sacar a Castro del poder. Como, o sea, trataron de castrar Cuba. ¡Qué tono! ¿Qué es castrar Cuba? O sea, ponerle huevos. ¡Pónale huevos, güey! ¡Hay que saltar a estos comunistas! A ver si no hablan los cubanos. A ver si no hablan los cubanos, chicos. Hay que ponerle huevos. Ah, no sé cómo, no sé. Me carga, me carga a tratar de... Dejemos de insultar a nuestra audiencia internacional, por favor. Pero el español caribense es hermoso. Eso para mí es... A mí me encanta y no lo puedo evitar, pero la cuestión de los huevos es de... ¿Quién dice eso? Ponerle huevos. ¿Quién dice poner huevos? Huevos rancheros. Los cocineros, ¿no? ¿El mesero quiere que le ponga huevos? No, ¿a qué te reí? Pues hay que ponerle huevos, así como que hay que ponerle ganas. Ah, ya. ¿Al ramen le ponen huevos? No, es un gran pelo. Creo que sí, de pronto en México. En muchas partes le llaman huevos a los partículos. Y cuando en realidad le digo, ya, ya, vamos. Bueno, bueno. En el cabecero. Ya. Ya. Entonces, trataron de sacar a Castro de Cuba rápidamente y resultó en una invasión llamado la invasión a la bahía de Cochinos en 1961. Pero terminaron fallando espectacularmente. No funcionó. Los soviéticos, que tenían menos misiles nucleares que Estados Unidos, estaban preocupados perder la isla de Cuba, que estaba ubicado en un lugar ideal para contrarrestar las instalaciones de silos que Estados Unidos había puesto recién en Italia y Turquía. Y Turquía bordeaba con la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces, Estados Unidos fue y puso misiles nucleares ahí mismo, al lado de ellos. Sí, sí, sí. Por eso es que los soviéticos necesitaban poner misiles al lado de Estados Unidos. Sin poder competir con el poder de los misiles de largo alcance de Estados Unidos, optaron por la instalación de silos de corto alcance en Cuba. O sea, los misiles que tenían en Cuba no necesitaban cruzar el Atlántico. Claro, llegaban a la Florida. Eran misiles más baratos, más fáciles de fabricar y aprovecharon ahí que estaban al ladito. Entonces, lo que querían era ahorrarse combustible. Yo no veo nada malo en eso. Así balancearon el poder y cada país ahora era capaz de alcanzar cualquier objetivo dentro del país o para mí. Te escucho. Mira, por lo menos no iban a cooperar con el calentamiento global. Iban a destruir el mundo de otra forma. Iban a calentar rápido. Estados Unidos tenía cientos de misiles capaces de alcanzar cualquier parte de Rusia. Pero Rusia en ese tiempo tenía como un par de docenas. Y Estados Unidos eran así como 170. Pero plantando varios misiles de corto alcance en Cuba sería suficiente para quedar a la par con Kennedy en ese tiempo. La crisis de los misiles se llamó este capítulo en la historia. Kennedy tenía varias opciones que iban desde no hacer nada hasta lanzar un ataque aéreo para destruir los misiles. El gobierno de Estados Unidos estaba de acuerdo en aplicar fuerza bélica y solamente Kennedy no estaba de acuerdo. Eso lo mataron después. Mientras tanto, Castro estaba convencido de que Estados Unidos estaba planeando una invasión, lo cual seguramente tenía razón, y urgió a los soviéticos a lanzar un ataque nuclear preventivo en ciudades de Estados Unidos. Castro estaba todo el rato mandando ahí tele, supongo, en ese tiempo. Y ataque en Estados Unidos. Ataque en Estados Unidos. Afortunadamente, un tipo llamado Khrushchev, secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, decidió declinar el ataque. Era el que tenía el poder para decidir. En ese momento. De todos modos, los dos países se prepararon para un ataque. En ese tiempo a los niños les enseñaban a esconderse debajo de los pitres y era un ataque que terrible haber vivido en esa época. Hay videos en línea de esas películas, esas cintas que mostraban en las escuelas en esos momentos, en blanco y negro, de que en caso de que haya un flash de luz en la distancia, asegúrate de esconderte debajo de tu mesa. O si estás en casa, debajo de una puerta. Sí, como que exacto. Y están las familias, todos, ah, la luz, ok, vamos. El bebé, el perro, ok. Qué terrible. Pero no, si tú viste esa luz, ya vayas a tener secuelas. Viste la luz que agaste. ¿Qué harían ustedes? ¿Ven esa luz? ¿Qué hacen? No sé, abren una cerveza, un blup y... Aprovecho el calor para fumar nunca. Aprovecho el calor. Usas el calor para prender un cigarrillo y... Es que tú ves la luz y esa gente no lo sabía quizás en ese momento. Pero tú ves la luz y ya tienes cáncer asegurado. Sí. Está cáncer. Para meterse adentro del refrigerador. Eso sería... Ah, cierto. Va a ser el refrigerador en el todo el piso. Y ahora tienen un refrigerador y una familia de cuatro personas. Tienen la guapa, weón. Tienen la guapa adentro. Tienen un refrigerador por personas. El mini fridge. O si tienes dinero puedes pagar por acceso a un... ¿Cómo se llaman los de Fallout? Un... Un... Un buque nuclear. Un buque nuclear, claro. Claro. Bueno, Kennedy bloqueó la isla de Cuba para evitar más cargamentos de armas que venían de Rusia, de la Unión Soviética en ese tiempo. Por primera vez en la historia el sistema de alerta nuclear escaló a DEFCON 2. DEFCON es Defense Readiness Condition que sería como una especie como de este reloj del Doomsday que lo ponen así como estamos a 30 segundos de la medianoche que es cuando se termina el mundo. Este se llamaba DEFCON 2 y pasó a 2 del número 3. Uno ya era el fin del mundo. Bombarderos sobrevolaban Rusia listos para lanzar bombas nucleares en cualquier ciudad en solamente 15 minutos después de que fuera mandada la orden. En 15 minutos podían bombardear a una ciudad. ¿Se imaginan la tensión? El 21 de octubre los soviéticos comenzaron a desafiar el bloqueo de Estados Unidos e incluso lograron pasar algunos barcos. El 26 de octubre Estados Unidos comenzó a hacer preparativos completos para invadir Cuba mientras que el mismo día Castro continuaba mandándole telegramas a los soviéticos para que lanzaran el primer ataque nuclear contra Estados Unidos. Esa era la atmósfera de extrema tensión cuando llegó el día 27 de octubre que se decidiría el destino del mundo. Una flotilla de submarinos soviéticos había logrado pasar el bloqueo de Cuba sin ser detectados. Pero el 27 de octubre uno de esos submarinos B-59 fue descubierto por los estadounidenses. Un escuadrón de 11 destructores estadounidenses y un portaaviones persiguieron al submarino soviético que acabó sumergiéndose para tratar de escapar. Sin ningún tipo de comunicación por radio con los soviéticos del submarino uno de los destructores estadounidenses comenzó a lanzar cargas de profundidad de práctica sobre el B-59. Estas son cargas que no podían haber dañado al submarino porque eran como cargas de ejercicio como el fogeo pero la tripulación soviética a bordo del submarino no sabía eso. La tripulación del B-59 había perdido contacto con Moscú y asumieron que las cargas eran reales. Dentro del submarino la mayoría asumió que la guerra ya había empezado en la superficie. El submarino estaba armado con un torpedo T-5 con una ojiva nuclear de 5 kilotones en la punta un poder de destrucción de un tercio de la bomba lanzada en Hiroshima capaz de la destrucción total del escuadrón naval estadounidense. Si la guerra realmente había comenzado como creían y las armas nucleares ya habían sido disparadas entonces no importaba si ellos disparaban su torpedo nuclear contra los barcos estadounidenses que parecían estar atacándolos. Además ya tenían mucho tiempo debajo del agua y necesitaban subir a la superficie para respirar donde de todos modos iban a ser destruidos en el caso de una guerra. A bordo del submarino habían tres oficiales que según protocolos soviéticos debían estar todos de acuerdos para disparar el arma nuclear. Normalmente se necesitaban que dos estuvieran de acuerdos el capitán y un funcionario político que iba ahí. Pero de mera casualidad en este submarino en particular había abordado el comandante de la flota de submarinos soviéticos Vasily Arquipov y el protocolo dictaba que él también debía estar de acuerdo antes de completar el lanzamiento. El capitán del barco del submarino votó a favor de lanzar el arma nuclear y el funcionario político también. ¡Mierda! Pero el tercero Arquipov fue el único hombre que no estuvo de acuerdo. El capitán trató de conversarlo pero Arquipov no cambió de opinión y de no ser de que él hubiera estado presente los otros dos oficiales a bordo habrían lanzado el ataque. Y claro, imagínate, finalmente decidieron y desesperados por respirar después de estar bajo el agua durante mucho tiempo resulgieron simplemente se identificaron que no había guerra y regresaron a la Unión Soviética. No les pasó nada. Pero las cosas podrían haber sido muy distintas. Si Arquipov justo no hubiera tomado la decisión de haberse subido a ese submarino o se hubiera caído en la presión de sus compañeros el mundo que conocemos hoy sería algo muy diferente sin internet sin teléfonos inteligentes sin podcast sin peor caso. ¡Uf! Se estima que este torpedo de 5 kilotones este torpedo de 5 kilotones con un tercio de la potencia de la bomba de Hiroshima habría destruido la mayor parte de ese escuadrón naval matando a miles de marineros y destruyendo una docena de barcos incluido un portaviones. Bajo la atmósfera tensa que ya estaba presente es creíble suponer que los estadounidenses habrían respondido lanzando un ataque nuclear contra Cuba y tal vez incluso contra la Unión Soviética y su obsecuente represalia de los soviéticos causando lo que habría sido un apocalipsis. Así que la próxima la próxima vez que tu familia religiosa te dé gracias en la mesa agrega a Aki-Pov en la lista. Un hombre por una decisión que se puede considerar al azar cambió el destino del mundo. ¡Wow! ¿Cuántas veces habrá ocurrido algo similar? ¿Qué difícil es por no saber el nombre de esa persona que de verdad cambió el destino del mundo? Ahora lo sé. Ajá, claro. ¿Y con lo que se grita cuántas veces pasan cosas? Aki-Pov. Aki-Poncher. No, ese no era su único nombre, ese era su apellido. No, es como Madonna, Aki-Pov. Es como... Es como Rayo. Prince. Vasili. Vasili, con V corta, Vasili, Ark, K-H-I-P-O-V, corta. Ahí voy a poner la descripción en la descripción del episodio. Va a tocar buscarlo en LinkedIn. Claro. Entonces, como dice Cristian, quizás cuántas veces pasa que hay una cosa que ocurre que no ocurre y justo tenemos otro día más. Gracias a él. Bueno, gracias a él y gracias a... Yo creo, eso es lo que Cristian comentó, quién sabe cuántas veces esto está ocurriendo. los héroes sin nombre. Quizás todos los días ocurre algo así. ¿Entiendes? O contigo mismo. Contigo mismo. aún mejor. hacer algo no sé qué. Bueno, ya, ya, ya. Y no sé, estabas así como el destino final. Tu destino era la muerte ese día, pero decidiste no ir a ese lugar y justamente hubo un accidente tremendo, no sé qué, en ese bus que iba y que no tomaste. A mí me pasó muchas veces, compañeros, que yo trabajé mucho tiempo en otra ciudad y tenía que viajar en bus. Y no sé, pues gente que, o sea, no digo que a mí me pasó, pero por ejemplo, una vez, en uno de los viajes de turno, de cambio de turno, en un bus iban varios compañeros y ese bus tuvo un accidente y habían compañeros que quedaron hospitalizados por meses con cirugías graves y los que se quedaron haciendo sobre tiempo y que viajaron al otro día estaban destinados a morir, a ir en ese mismo bus porque tenían pasaje para irse ahí. Y dijeron, no, quiero más dinero y trabajaron un día más y viajaron al día de fe. Y ganaron más dinero. Y ganaron más dinero. Esa es. La avaricia lo salvó. La avaricia. Su jefe. Que les dijo quédense. Y ven, la avaricia. Bueno, finalmente Kennedy y Khrushchev acordaron remover los misiles de los territorios, pero las tensiones continuaron durante muchos años. El periodo llamado la Guerra Fría. Y fue en este periodo de incertidumbre y ansiedad que varios artistas, escritores y cineastas cambiaron el enfoque observando o criticando políticas y políticos que en cualquier momento podían llevarnos al fin del mundo. O sea, si el mundo no se terminó por una pequeña coincidencia, en cualquier momento podría ocurrir al revés. si el mal tiene un aspecto banal parece que el bien también. Y ese es otro tema que podemos hablar después que es la banalidad del mal. Pero así como tan banal aparentemente es el mal el bien igual. Ok. Este fue un periodo de transformación para la ficción. La ciencia ficción estaba siendo influenciada por el movimiento New Age dando lugar a expresiones más provocativas y menos censuradas como por ejemplo el trabajo del escritor Harlan Ellison y su historia de ciencia ficción psicológica post-apocalíptica No tengo boca y debo gritar de la que vamos a hablar hoy. El término No tengo boca y debo gritar evoca un sentimiento de profunda impotencia perdida total del control sobre sí mismo nuestra vida y peor aún nuestra muerte. Incomodidad definitivamente con un título así uno no sabe ni qué sentir es tan contrario al estándar de ser como que el que te diga imagínate vivir pero sin brazos realidades de mucha gente que de pronto nacen con ciertas discapacidades es tan contrario a lo que el público entre comillas normal lo que experimenta el día a día que da un poco de incomodidez. Hay lamentablemente hay gente que vive atrapada en su mente y eso es una realidad que solamente pueden ver y apenas sentir. Bueno, estaba jugando ahí con una voz de ese. Creo que una mezcla o una mixtura de pérdida de sentido una mixtura una mixtura de pérdida de sentidos yo creo para mí por lo menos la más terrible sería no poder ver y no poder oír solamente nacer sin poder ver y sin poder oír solamente sentir el tacto solamente sentir el tacto y el olfato y el gusto obviamente Yo le tengo mucho respeto a la gente que nace sordomuda porque es una cosa desarrollar o perder un sentido a lo largo de la vida uno puede recordar mi canción favorita antes de esta cosa fue no sé esta canción de Madonna o lo que sea pero desde el punto cero tener que aprender a vivir en un mundo ya como que normalizado a estos sentidos pero uno no tiene no lo tiene no sé no sé cómo lo hace yo no sé esa fortitud ese carácter de seguir adelante y eso creo que es lo que me da más impresión mucha gente que desarrolla o nace con algo así el tener ese empuje propio para no solo sobrevivir pero thrive estudiar enfocarse en el trabajo empujar a un negocio prosperar una familia prosperar sí y gente entre comillas normal que tiene todo pero no hace nada con lo suyo ahí va un punto yo creo que es parte de la personalidad mira hay gente que cree en el horóscopo hay gente que cree en el quimaya hay gente que cree en el horóscopo chino no sé de ellos y digo yo creo porque entiendo poco y de a poco voy estudiando pero yo siento que de verdad quien la chunta brígida en las personalidades es el mbiti que es una raya como una rama de la psicología ok que desciende de Jung y hay un test que se llama de Myers y Briggs que el test de las personalidades que está basado en las funciones cognitivas del cerebro y a partir de la mezcla de estas funciones cognitivas puede definir 16 personalidades y te juro que yo me lo hice de curiosa y en la forma más chanta y para mi fue como que bueno aquí hay una cámara indiscretible hay una cámara esto yo soy como se llama este loco que la película de de James Carrey que no es chistosa que es cuando lo han filmado toda la vida ah toda la vida sé que vivía en una cúpula exacto que no era una persona era un un actor no 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 él era el protagonista todo el mundo alrededor de él eran actores de un reality ah eso perdón sí estoy tratando buscar el nombre de esto es M M B larga T y tipology o tipología tipología ya la voy a buscar después The Truman Show The Truman Show yo me sentí que era Truman la dura la dura es que me han estado grabando desde que soy una bebé la Carolina Russia Show porque de verdad es como qué volada cómo me puede describir tan bien esto desde las cosas que me gustan las que no me gustan cómo reacciono hasta el tipo de trabajo que debería hacer y yo llegué a esa cuestión por un libro que se llama permiso Do What You Are que se refiere a cuando tú no estás como a gusto con el trabajo que estás haciendo cuando no te sientes feliz ni tranquilo como que sentís que no no es lo tuyo para saber bien de qué forma o en qué área te podrías desempeñar primero decían hazte este test para ver qué tipo de personal qué tipo de personalidad tienes y ahí te dicen esta personalidad no sé lo pasa muy bien trabajando en este tipo de trabajos lo pasa muy mal trabajando en este otro tipo de trabajos y resulta que según ese test yo estoy pero clavada para la pega que hago soy perfecta para la pega iluminación que es lo que dijiste no 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 mi otra pega la pega de analista de datos yo soy ah sí wow qué triste clavada no 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 pero lo malo es mi jefe mi jefa porque soy una persona que trabaja muy bien abstractamente y que genera ideas muy innovadoras así como para generar soluciones ¿cachai? pero de repente son tan innovadoras que la gente no les pilla el ¿cachai? y dicen no no entiendo no 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 me no me sirve yo te mandé a hacer eso otro nomás ¿cachai? y yo soy buena para pensar afuera de la caja y si tu jefe le gusta que tú estés siempre dentro de la caja y hagas siempre lo que se te dice yo lo voy a pasar muy mal habla con el jefe de tu jefe para que te para que te promueva voy a ocupar todos mis talentos en mí y ahí de hecho eso es lo que hacen pero la personalidad que tengo yo es muy mala para ejecutar tienen muchas 1500 ideas pero nunca las llevan a cabo porque es muy perfeccionista además es una puta no creo que quede así no me gustaría en fin no voy a seguir entonces claro lo que decías era que la gente dependiendo de la personalidad tú puedes sobrevivir o ser exitoso incluso sin exacto la capacidad de goler o de sentir o lo que sea hay personas y se han visto documentales donde personas que son no sé un niño que le dio cáncer a los ojos a los dos años no vio y después empezó a desarrollar su oído se interesó en generar él era capaz de ver a través del oído y decía y la mamá se dio cuenta porque siempre recorrían hacían el mismo recorrido para ir al médico para hacer un control médico y su hijo atrás un día le dijo que grande el edificio que está acá mamá y era un edificio que hace poco habían construido y ella le dijo ¿cómo sabes tú? porque lo escucho y es muy grande y después y acá hay un árbol de edificio ¿ah? es con localización exactamente con lo mismo que hacen los delfines lo mismo que hacen los 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 y empezó él a desarrollar eso entonces hay gente que siempre se queda en el quejarse hay otras personas que se sobreponen y llegan al nivel normal y hay otras personas que por su personalidad no solo llegan al nivel normal sino que aprovechan el hecho de que ya no se tienen que pensar en que ya no veo no veo no voy a ocupar esa energía en tratar de ver voy a ocupar mi energía y voy a desarrollar voy a evolucionar a este nivel porque este nivel está bueno yo soy bueno escuchando y puedo ser mucho mejor escuchando y capaz que me pueda localizar y sobrevivir en la vida sin necesidad de ver y ese niño a los 17 18 años podía andar por ciudades en las que nunca había estado en lugares en los que nunca había estado sin necesidad oye caro no sé si es el mismo chico pero yo vi como que un noticiero un segmento de noticiero donde le hicieron un una entrevista a una familia donde un chico que nació no sé si desarrolló seguida no sé eso sí me la voy a cagar no sé cómo se diría seguera desarrolló un click y desarrolló ecolocalización entonces en la entrevista mostraron cómo él se maniobraba en un entorno nuevo y él lo que hacía era caminaba un poco hacía un click con la boca hacía un sonido todo exacto 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 una cosa así es un sonido muy parecido a los delfinos es una cosa pero él al hacer eso podía localizarse sí te fijas y hay personalidades que son ejecutoras que son wow hay otras que son oye pero a lo mejor que son más de ideas abstractas ¿cachai? me hace pensar cómo serían como que el nivel el próximo nivel la evolución como dices tú para otro sentido digamos alguien que de pronto no puede ver no puede oír pero desarrolla de forma fina su forma de sentir imagínate tú poder determinar qué clase de metal estás tocando ah esto es aluminio ah esto está hecho de hierro o poder sentir cambios en presión atmosférica a tal punto de pronto como lo hacen los animales exactamente o en temperatura como las serpientes las serpientes por ejemplo detectan a sus presas muchas veces porque sienten la temperatura de su sangre poder sentir de pronto o el olfato de algo qué sé yo campos magnéticos o sea nosotros tenemos unos tenemos capacidad de 5 sentidos pero siempre 5 primarios exacto tenemos estos 5 primarios y siempre está más o menos distribuido de cierta forma la vista es la primaria el oído pero imagínate que hubiéramos nacido en algún momento nos privaron de ciertos sentidos y pudiéramos desarrollar el tacto el sentido del tacto al nivel de detectar muy bien cambios de temperatura cambios de temperatura de humedad en el ambiente como muchos animales lo hacen hay insectos que sienten sabor con los dedos con los dedos las patas exacto hacer una mezcla de ¿cómo se llama? el problema yo creo es que podrían nosotros tenemos 5 sentidos primarios porque está la propia acepción y otros más pero imagínate que hay animales que tienen otros por ejemplo la ecolocalización y nosotros no la tenemos nosotros no le echamos de menos porque nuestro mundo está hecho para los 5 sentidos entonces cuando una persona que le falta uno de los sentidos que nosotros tenemos como la vista o el oído se tiene que adaptar a un mundo que está hecho para los 5 sentidos de los humanos lamentablemente entonces cuesta mucho más a que todos fuéramos sordos por ejemplo sería otro mundo exactamente sería otro mundo Carolina tú podrías después buscar ese test de personalidad alguno que sea gratis decente y más o menos oficial y lo podemos poner en la página para que todos podamos ir y ver nuestra personalidad sería chévere un episodio y después lo vamos a comentar en el próximo encuentro espectacular de verdad porque no lo hice solo yo se lo pasé a muchas personas y les decía pero por favor responde honestamente honestamente nadie te va a estar fijando anotando no sé porque hay una pregunta que dice te consideras envidioso ¿cachai? y onda la mayoría dice que no pero no pues tenés que ser honesto si nadie va a saber que uno nunca tiene una falla y hay escalas no hay un sí o un no te dicen sí un poco no tanto como sí como ser honesto nadie te va a preguntar nadie va a saber lo bueno porque incluso la envidia de repente es algo que te empuja a mejorar exactamente exactamente entonces hay preguntas son varias y son en una escala de puntos así como desde el no jamás hasta el sí siempre una cosa así lo que hay que evitar es el cero hay que evitar la neutralidad porque la neutralidad es falsa todos siempre tenemos una tendencia aunque sea leve pero la neutralidad siempre tiene bueno es también bueno quién sabe pero puede ser puede ser me interesa la idea creo que sería interesante volvamos al tema es la historia entonces dijimos que el nombre de esta historia aquí no hemos hablado de la historia lo hemos hablado solamente del nombre ya es algo súper llamativo porque evoca ese sentimiento de impotencia que dijimos ¿cierto? solamente por el nombre como que te llama la atención esa historia o sea buena buen SEO de parte del señor Ejializan él podría haber elegido otro nombre para la historia no sé las locas aventuras en el estómago de la computadora ¿qué otro nombre podría haber puesto? los cinco sufridos las aventuras de los cinco las locas aventuras pero esa frase no tengo boca y debo gritar representa con precisión el sufrimiento del desafortunado protagonista esta historia apareció por primera vez en la revista IF mundos de ciencia ficción en 1967 según escuché por ahí Ellison tuvo que hacer algunos recortes para que cubriera la revista entonces no está la versión como que él escribió completa Ellison tenía una personalidad extrovertida combativa y rebelde que se muestra la historia no era narcisista pero sí ególatra el narcisista es alguien que busca llenar su yo vacío porque tiene una psique frágil el ególatra es al contrario los narcisistas pueden entender el punto de vista de otras personas pero la importancia que le dan es solamente la utilidad para ellos mismos lo que pueden ellos obtener con esa información el egocéntrico está más definido por ignorancia de lo que está ocurriendo en las mentes ajenas omitiendo otros puntos de vista excepto los suyos propios por lo que vi a medida que él se iba haciendo más viejo logró que su personalidad fuera algo apreciado de él era como parte de él su personalidad egocéntrica me refiero y es parte de lo que lo hizo famoso hay un video donde lo llaman a una tarima ya estaba más viejito como ahora y antes de darle el micrófono le iban a dar un premio antes de darle el micrófono a la presentadora le dice señor Ellison se va a comportar claro se va a comportar y él le dice que sí y le da el micrófono y se lo mete en la boca y se pone a hacer ruido raro si no dice nada le preguntan y solo se lo mete en la boca y después sale del escenario claro en otra fue a una librería y se puso como en la vitrina a escribir una historia ahí en la vitrina todo el día hasta que lo completó para que la gente lo viera ahí él escribiendo pero lo que quería mostrar era como que era un trabajo también yo vi una historia que contaron acerca de él donde supuestamente hubo una editorial que le había propuesto en parte de sus tratos de que para publicar una historia de él habían que hacer más recortes y él les envió como más de 20 ladrillos y una comadreja muerta pero no pagó por el envío y dijo que ellos pagarían al recibirlo entonces imagínate tú que te manden algo así y por más te toque pagar por ello claro porque era un troll era combativo no aguantaba hay un documental que lo vamos a comentar más al final que aparece con Robin Williams lo está entrevistando y al principio bueno estamos listos para poder irme a mi casa entonces es todo un personaje este Harlem Ellison pero estas historias estas historias pesimistas que él escribía como no tengo boca dieron luego paso al subgénero del cyberpunk y también a la ciencia ficción moderna que explora el lado más oscuro del mundo o sea podemos si leímos la historia podemos pensar así que como una especie de proto-ciberpunk y pues también algo que dijiste tú en ese entonces las historias del futuro eran más como conceptos del desarrollo del ser humano en forma positiva imagínate tú los Jetsons esa serie que contrarrestó a los picapiedras pero eran como que en el futuro en el año dos mil veintipico y los carros flotantes y las familias ahí contentas esta historia rompió ese molde y le presentó a la gente creativa una nueva idea una nueva visión de un futuro con conceptos futuristas futuristas pero pero sí con un poco más de la realidad de lo que somos capaces nosotros como especie ya sea donde vamos de acuerdo a lo que está ocurriendo en el presente ya 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 exacto siempre porque siempre hay de este toque de de qué de comentario político de comentario social y mucho de eso ya está ocurriendo las llamadas las videollamadas la robotina yo tengo una robotina porque la prenda y se pone a barrer sola yo ya no barro uy no a mí me da miedo a mí me tocó mucho tiempo aceptar que mi novia pusieron en la habitación porque ella trabaja para Apple entonces mira me llegó ay mira me dieron robotines y puso uno en la sala y yo ok todo bien pero yo le dije no pongas uno en nuestra recámara porque eso no sé quién estará escuchando y es y de vez en cuando nosotros ahí charlando pero de qué está hablando de un micrófono eso que de las Alexia de las Google esas de esos no hay veces que nosotros estamos charlando y de repente la Siri dice perdón no te escuché como que no te dije que escucharas máquina cállate bueno a mí me gusta la opción de mi teléfono que le digo hey Siri where are you en tus sueños I'm here cuando andas buscando el teléfono en tu caso puedes decirle dónde estás y te responde bueno también no niego la utilidad porque de vez en cuando nosotros Samantha yo viendo televisión o algo y nos recordamos de alguna anécdota algún punto histórico algún actor ah cómo se llamaba el señor que estuvo de yo no sé quién en qué película y uno oye Google cómo se llama Enrique ah Enrique fue esta persona bla 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 y te lo rellena es como que ah súper información al toque de un dedo o al flick de la lengua está bien pero lo voy a hacer igual con el teléfono hasta aquí tenemos biblioteca exacto biblioteca biblioteca allá donde viven los libros es como un museo de antigüedades bueno entonces la historia no tengo boca y debo gritar cuenta la historia de los últimos cinco seres humanos sobrevivientes que cien años después cien años después de una tercera guerra mundial destruyó la humanidad lo que queda es un páramo desolado descompuesto pustulento y depravado donde una supercomputadora es su dios cuando la cuando la guerra se volvió más compleja las superpotencias desarrollaron supercomputadoras para poder manejarlas luego las supercomputadoras se unieron en una sola porque había nacido en China y en Rusia y al principio se llamaba Allied Master Computer así como master computador aliado pero luego que obtuvo conciencia se terminó llamando a sí misma am como yo soy como yo soy claro coquito ergo sum Descartes cree que esta es de la filosofía de René Descartes que cree que debemos dudar de nuestros sentidos porque nada es cierto o verdaderos hasta que podamos probarlo es bien extremista en ese sentido entonces como realmente podemos saber que no somos personajes en una simulación podríamos estar viviendo en la Matrix ahora mismo pero como tenemos la capacidad de pensar y cuestionar nuestra propia realidad al menos lo que sabemos que es verdad es nuestra es nuestra propia existencia individual o dicho de otro modo la única realidad cierta es nuestra conciencia libre e independiente para pensar por nosotros mismos la computadora AM cuenta culpa a los humanos por haberle dado conciencia e inteligencia pero ninguna manera de poder expresarse fuera de sí misma así que termina exterminando a la raza humana eso yo lo llamaría una forma de expresión externa ¿no? no sé si fue capaz de destruir a la raza humana excepto por cinco que dejó atrapados dentro de ella misma para torturarlos física y psicológicamente por toda la eternidad como castigo la historia no se detiene para explicar cómo funciona cómo manipula la computadora la realidad y no importa espérate tengo cosas en la garganta voy a cortar este pedacito la historia no se detiene a explicar cómo funciona en ese tiempo no existía el concepto de realidad virtual de que podríamos como pensar de que está ocurriendo el tiempo el término metaverso fue ideado por Neil Stevenson en un libro que se llama Snowcratch recién en 1992 y la película Matrix que es como la referencia estándar para todo este tipo de cosas salió en el 99 leyendo la historia ¿qué sensación les dio de que cómo está ocurriendo esto? porque si no podemos pensar en forma más pragmática obviamente un computador no sería capaz de manipular la realidad como es capaz en la historia yo sí tuve esa pregunta también porque muchas veces el protagonista y lo explico a continuación en la historia seguimos a un personaje y tenemos su punto de vista como la ventana a esta realidad terrorífica entonces en muchas partes de la historia él dice algo como que esto nos ocurre dentro del computador y lo cual creo que se puede interpretar de una de dos formas o la primera lo que alude Armando en el sentido de que es esto sus conciencias dentro de un programa por decirlo así al estilo Matrix o lo contrario sería algo que de pronto podemos pensar dado a los ejemplos que nos presenta la propia historia es que el planeta fue no necesariamente consumido pero fue envuelto en esta capa de tecnología y las superficies del propio planeta Tierra también fueron no sé fue enredados con circuitos y maquinarias creados por esta esta inteligencia artificial AM y entonces podemos ver en casos donde están cruzando desiertos donde era una parte del planeta anteriormente pero lo describen con circuitos y con varias cosas dentro de la arena y también describen un techo que de vez en cuando deja pasar rayos del sol entonces ellos pueden ver lo que de pronto una atmósfera ya física en lugar de algo más gaseoso en ese sentido entonces no sé yo pensé lo mismo en ciertas partes dije esto puede ser algo más virtual o esto puede ser una representación de lo físico ¿Qué sensación te dio a ti Carolina? ¿Dónde están? A mí me me dio una sensación muy parecida a la Matrix muy parecida a la Matrix lo estoy usando como metáfora solamente porque dentro de las cosas que he descubierto es que soy muy muy metafórica entonces para explicar algo que tengo en mi cabeza muchas veces ocupo un ejemplo de la vida real o de otra cosa entonces es como me imagino que es algo parecido a la Matrix donde existen los cuerpos físicos físicos orgánicos pero que se están mezclando de alguna forma físicamente con un sistema computacional que de alguna forma desarrolla una conciencia que puede ser una conciencia colectiva que viaja a través de cualquier forma pero que puede estar presente es omnipresente ¿te fijas? porque por ejemplo puede que viaje a través de las ondas electromagnéticas y puede que está aquí y en otros lados al mismo tiempo vigilando a toda esta materia orgánica que tiene que estar siendo controlada que en este libro son solo 5 personas claro solo 5 personas que las está controlando constantemente porque están biológicamente unidas a este circuito o a este software que desarrolló una conciencia no sé si se entiende yo me pregunto como a la gente que le dio esto la gente que leyó en ese tiempo esto no existían estos conceptos de realidad virtual o algún marco de referencia que nosotros tenemos ahora lo comparamos con la matrix es fácil hacer eso porque existe eso entonces me pregunto que habrán pensado o tal vez la intención no es detenerse tanto a pensar en eso porque claro podría ser virtual o podría ser real físico pero también varias veces aparece como que el tiempo también es deformado dos personas que no saben si pasaron son como unos perritos que se quedan en casa no saben si pasaron cinco minutos o cien años claro igual que el perro desarrolla la ansiedad para no saber el tiempo claro claro y no me acuerdo exactamente lo que dice Cristian si es que aparece la mención de un domo o algo pero claro eso tapa también el sol entonces no se sabe si es día o noche no y al decir que han pasado 109 años quiere decir que la computadora ya los intervino biológicamente para que no se deterioraran y no murieran y eso es otro buen punto por eso digo deben ser como transhumanos o sea eran humanos que fueron intervenidos para mejorar ciertas cosas y eso también es el concepto de salir de una ciencia ficción que se sale del realismo como más da lo mismo no nos vamos a detener a pensar de que como alguien vive sin sangre vive sin sangre nomás y después tiene sangre no sufre sin sangre claro porque había un personaje que desaparecía de repente y después llegaba sin sangre pálido sin sangre y tiritando claro porque quizás esas funciones vitales que hace la sangre que son oxigenar el cerebro bla 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 esas las estaba usando la computadora de otra forma quizás te estoy inventando se me ocurre ahora aquí te lo digo aquí te lo niego la computadora inyectaba oxígeno al cerebro de una forma muy dolorosa mediante un tanque con oxígeno y agujas que las inyectaba en el cerebro y por eso la gente si hicieran una versión moderna tendrían que explicar eso porque ahora estamos acostumbrados a que todo sea explicado si te lo tienes que meter en boronas para que la gente no se pierda claro pero esta historia es como más surrealista como que no importa eso todo el rato no importa no interesa pero si alguien quisiera no es imposible oye si es posible dentro de toda la ficción igual es posible porque correcto pero más que deteniéndome en eso que como lo consideré había otra otra cosa que me interesó mucho que era el hecho de que la computadora sabía sabía y entre todos sabían que a pesar que a pesar de que la computadora o AM los había hecho sobrevivir 109 años ellos podían morir y solo solo hacía falta que se rompieran la ética rompieran el valor rompieran el dolor que significa matar a la otra persona y que al final quedaron dos y sabían que esos dos no iban a poder sobrevivir porque la única forma de terminar con la tortura era muriendo y ya lo habían intentado pero la computadora se los había impedido y los había torturado no se podían suicidar pero la computadora nunca pensó en que se podían matar entre ellos es como que la computadora tuvo cuidado de no presentarles la oportunidad pero se dio como al final del perfume no quiero espoilear a nadie así que pero es algo así parecido bueno entonces la historia parte luego que los sobrevivientes llevan más de 100 años o 109 como dice Carolina en un infierno exhaustos por años de insomnio parte como en el medio de la historia comiendo restos podridos bebiendo cosas asquerosas como orina hirviendo de cerdo que sale y mantenidos en extremo dolor pero incapaces de morir hay una parte que dice no hay manera de describir los dolores que nos trajo no haber comido durante meses y aún así fuimos mantenidos con vida con estómagos que no eran más que calderos de ácidos burbujeantes espumosos siempre disparando astillas de afilado dolor en nuestros pechos era el dolor de la úlcera terminal el cáncer parálisis demencial era un dolor interminable los personajes son Gorister que cuenta la historia de Am al principio para entretenimiento de Benny Gorister fue una vez idealista pacifista antes de que Am lo volviera apático y sin energía Benny una vez un científico brillante y apuesto había sido mutilado y transformado por Am para que pareciera un simio grotesco con un pene gigante en algún momento perdió la cordura por completo y retrocedió a un temperamento infantil su anterior homosexualidad había sido alterada y ahora estaba forzado a tener relaciones sexuales regularmente con Ellen que había sido casta y ahora Am había alterado su mente para que fuera para que se desesperara por tener relaciones sexuales o sea como que a todos los tratos como de invertir invertir sus valores como otra forma de tortura más los otros en diferentes momentos la protegen de a Ellen y también abusan de ella según Ted ella encuentra placer en el sexo solamente con Benny debido a su gran pene específica según cuenta Ted el narrador Ted también describe Ted también la describe con piel de ébano a Ellen siendo la única miembra del grupo cuya etnia es mencionada específicamente Nimdok otro sobreviviente nombrado así por Am porque le resultaba gracioso como sonaba el nombre si le cambió el nombre claro Nimdok era un hombre mayor que termina convenciendo al resto del grupo para emprender un viaje sin esperanza en busca de unas supuestas maravillosas comidas enlatadas a veces la computadora lo separaba del grupo es el que regresaba pálido y sin sangre tiritando no escuché este audiolibro pero hay un audiolibro de esta historia que está leída por el autor Ellison y le da un acento alemán es como más de la historia de lo que aparece en el relato Ted es el narrador y el más joven del grupo que se mantiene inalterado mental y físicamente por Am de acuerdo a él porque recuerden y eso lo mencionó más adelante él es el narrador exactamente muchas de las cosas que entendemos de la gente que sobrevive es lo que él piensa él cree que los demás lo odian y lo envidian porque está completo a lo largo de la historia exhibe síntomas de delirio y paranoia que la historia implica que son el resultado de alteraciones de Am no aparece no aparece en la historia pero Ellison habría dicho que Ted era un filántropo y amante de la gente antes que Am lo alterara la idea era que la mayor tortura para los sobrevivientes era transformarse en lo opuesto o forzarse a ser lo opuesto ya Benny es de repente atacado por una especie de luz ruidosa que escapa de sus ojos dejándolo ciego al principio de la historia que le sale puz de los ojos y aún así los sobrevivientes viajan en busca de las preciosas latas cruzando paramos desolados el valle de la obsolescencia Am les lanza un ave gigante en una que se llama se llama Rathbelger que es un nombre de una criatura de la mitología nórdica y también lo mencionan como rojo entonces claro aparece este pájaro gigante escuchan bueno en la historia poco más pero escuchan y aparece este pájaro gigante y como estaban todos hambrientos Am les dice que si quieren comer tienen que matar a esa ave que es una ave gigantesca que en la mitología nórdica es el comedor de cadáveres llegan a un lugar gélido donde hay unas estalactitas que el protagonista termina usando para matar a sus compañeros en un acto misericordioso para liberarlos del tormento de Am o sea lo que él hace es un acto de los ayuda misericordia claro no es que los quiera matar porque nos odia es al contrario no me acuerdo súper bien la escena como ocurre pero al final parece que logran matar al pájaro ¿no? no ni lo tocan ni lo tratan de hacer no no lo dejan ahí lo ven lo reconocen les da temor porque es un pájaro enorme y siguen adelante con su aventura porque la historia es como que este quest uno de ellos tiene una visión de comida enlatada y los demás diciendo ok ¿qué más estamos haciendo? porque aunque AM es todopoderoso les da cierto nivel de como que de control ellos pueden decir ok ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos? también hemos hecho la jaula exacto claro todo el planeta es una jaula claro entonces Benny es el primero que ataca Benny ataca a alguien a uno que se había vuelto medio loco porque Benny era así como que llegaran al lugar y parece que no habían latas no había nada y empieza a enloquecer la cosa es que habían latas pero se dan cuenta que no tenían abre latas sí eso mira y ahí el Benny con sus no sé su forma de ser ya un poco más primordial primitiva se pone a atacar a uno de ellos y se le come la cara oye ustedes saben que en la vida real las latas fueron inventadas antes que el abre latas es una chica no tenía ni idea es horrible imagínense las latas fueron inventadas antes que el abre latas la gente habría usado un cuchillo pegándole con un martillo lo que pudiera pero no había abre latas uy me imagino los casos de tétano en ese entonces ah es horrible estaban selladas con plomo por eso la gente enloquece bueno el punto es que claro ahí Benny se vuelve loco y le come el rostro a uno y después le hace una herida mortal y ahí se dan cuenta que se pueden matar entre ellos porque AM puede reconstruir siempre y cuando los órganos vitales o pueda reconstruir algo pueda dejarlo sin brazo da lo mismo pero si les desgarras todo el cerebro en pedazos ya no puedes no puedes hacer una persona a partir de ahí no puedes generar una conciencia que se arrastre por lo que sufra claro entonces Benny atacó a ese punto que se dieron cuenta que esa persona que no me acuerdo creo que fue Nim o no me acuerdo o Gorister uno de ellos dos o Gorister uno de esos dos fue el que atacó Benny y ahí se dieron cuenta todos que esa persona ya no iba a poder sobrevivir que AM no la iba a poder arreglar y no la iba a poder seguir torturando y ahí es cuando se dieron cuenta que la única forma de salir de eso era matándose entre ellos y los que quedaron al final fueron Ellen y Ted sí definitivamente bueno y Ted termina matando a Ellen y Ted a pesar de que la odiaba la odiaba más que a todo el mundo sí esa relación se me hace un punto bien interesante porque desde que Ted nos cuenta acerca de los sobrevivientes él le tiene este rencor este odio a Ellen por su forma dualista en el sentido de que ella siempre decía ay no tenemos que ser sanos tenemos que no hacer cosas malas y daba la vuelta y era la que se prestaba al servicio del resto de los sobrevivientes para actos sexuales que para ella de pronto era como que una de las únicas cosas a su disposición para tratar de mantener la sanidad del grupo entonces el personaje de Ellen para mí y lo menciono también más en detalle es que ella para mí fue la persona que mantuvo la moral del grupo ella fue la única persona que mantuvo su humanidad porque de nuevo la historia no la cuenta el autor del punto de vista de Ted y Ted es un narrador inconsistente no es un narrador que podamos creerle todo lo que piensa y lo que esté describiendo porque de nuevo esta es una persona que ha sobrevivido tortura por lo que él piensa son cientos de años entonces aunque él diga no AM no me ha tocado soy el único que AM no ha modificado de forma mental vemos por lo que ocurre que eso no es cierto entonces desde un principio podemos ver que incluso las cosas que él dice acerca de las otras personas ah ella es una perra él es un loco puede que no sean tan ciertas entonces al final de la historia cuando el primero que muere es Benny después Gorister y después Nindok porque sacan estas escalactitas de hielo y él se las clava en la columna en el cerebro y lo demás quedan Ellen y quedan Ted y Ted nos cuenta que escucha que se aproxima a M nuevamente en cuestión de segundos y va a venir con furia entera a castigar a los que acaban de matar a sus juguetes y a pesar de todo lo que Ted nos ha dicho de como él cree que son las cosas de lo que él piensa de Ellen en lugar de darse la vuelta y suicidarse le da esa misericordia a Ellen y al final de que muere ella él dice algo muy interesante en el sentido de que en su rostro estaba una expresión difícil de entender pero él quería pensar que era gracias entonces como dije antes de grabar esta historia obviamente es algo seca algo oscura pero no creo que necesariamente sea algo tan negativa porque en cierta interpretación de la historia podemos ver que Ted a pesar de todo este como el espíritu humano exacto de que nosotros podemos tener esta capacidad de nobleza pero es decisión obviamente las cosas malas ocurren obviamente nosotros hasta cierto sentido podemos controlar reacciones de lo que a lo que ocurre a nuestro alrededor pero en ese en ese entonces en ese punto tan importante de la historia Ted mantuvo su humanidad a pesar de todo su trauma y le dio el relief of death aunque obviamente el hecho de que estemos discutiendo el asesinato de una de una persona como como algo bueno es bueno nuestras condiciones claro es interesante poder discutir la muerte digna que se piden casas de eutanasia también y todo ese cuento pero la criticona dice mira si los dos tenían armas porque los dos mataron y eran estaban en un momento de detención dos segundos en dos segundos iba a llegar a M entonces era súper yo lo digo no sé habría sido el manso jaque sí contar uno dos y tres y los dos atacamos uno al cerebro y el otro al corazón y chao y no le dejamos ninguno a la de tres uno dos y tres listo no tiene ninguno pero después Ted no habría podido escribir la historia y no podríamos haber conversado porque como la escribió también tampoco la escribió porque es algo que está contando si no tiene manos podría haber sido otro tipo de narrativa o sea un narrador omnisciente que contó la historia de cuando el mundo o como dijo Carolina al principio del episodio todo esto está siendo sí lo está contando entonces bueno Ted sobrevive y Am o AM lo agarra y lo convierte en una especie de babosa blob en un blob no no tiene se puede mover porque dice que cuando se mueve deja un rastro de limo así como una especie de caracol o babosa es blando no tiene brazos no tiene dedos y no tiene ojos tampoco que no puede ver lo único que puede hacer es pensar y aparentemente moverse y sufrir y por eso al final dice que no tengo boca y debo gritar y con eso termina la historia sí ahí termina entonces esa es la historia de Harlem Ellison a mí me encantaría tener un apellido partido de N porque su nombre también puede ser Mr. E como Mystery Mystery como aparecía en Scooby-Doo Mystery Incorporated que es una serie de de televisión de Ana y Barbera de Scooby-Doo donde él es como el guía y él es Ellison aparece como personaje y la voz es de él el hace el personaje también ahí cuentan también de que una vez pensó de que ¿cómo se llama el tipo de Terminator? ¿El Terminator? No el director o el productor de Terminator que pensó que le habían robado la historia de Terminator a él ¿de acuerdo? Sí porque Ellison tiene una historia llamada El Soldado entonces él pensó que le habían robado la idea también le pasó con Marvel supuestamente Marvel les hizo una demanda igual Hay un episodio de Los Simpsons donde aparece él también que da la voz de su personaje donde habla sobre esto que le habían robado la idea de Terminator Sí una personalidad un 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 una historia que yo alcancé a leer también al respecto es que él supuestamente en la universidad tuvo un profesor de inglés que le decía que su su literatura sus sus historias eran basura que no que él nunca iba a llegar a nivel profesional él estudió en la universidad tres semestres después se salió y cuando se volvió ya famoso cuando comenzó a publicar consistentemente cada historia que le aprobaban los editores él les manda él le manda una copia a este profesor de la universidad para que viera como que perdón me recuerdas lo que habías dicho no se me olvidó esa conversación que tuvimos que después lo que me lo usé para limpiar me da lo mismo claro sepa mandarle una foto con el premio una foto un selfie Hugo se llama uno con cuatro de esos se ganó un montón de premios escribió como 700 libros no tanto como 700 historias porque son libros se murió hace poco también yo leí un par de historias más a pedazos y lo que más me llamó la atención que me gustó es su capacidad para escribir diálogo lo encontré súper natural y súper era de ciencia ficción una que vi que era de unos mutantes que hacían actuaban en un eran no eran eran como seres extraterrestres de diferentes partes eran todos humanoides y todos como tenían poderes extraños trabajaban en un en un circo y había uno que se podía teleportar y cuenta problemas con su esposa como bien así como que ciencia ficción pero después como que algo más relacionado con nosotros claro sí con la vida nuestra humanizándolos nuevamente si son extraterrestres ok chévere como para leerlo 70 libros escribió él unos 400 cuentos decenas de guiones de televisión y más de mil ensayos sí era todo un personaje este señor en los años 70 seguramente era súper conocido y ahora es una pena que no sabíamos de él a lo mejor bueno a lo mejor algunos que están escuchando habrían escuchado de él pero yo lo único que había escuchado era el nombre y seguramente fue porque también hay un videojuego del mismo nombre sí ahí fue por primera vez que él hace la voz de AM él hace la voz de la computadora tiene voz y el juego está considerado como una extensión a la historia así que si les gusta esto pueden jugar el videojuego que se llama un DLC siempre me imaginé la voz de AM como una voz femenina ah sí de pronto la cuenta con voz femenina también de pronto la narra a ese estilo es una voz normal como en como se llama esta donde está la mujer la mujer de Umbrella Academy no Umbrella Academy como la mamá es una mujer que se llama Alice que tiene como poderes y pelea con los zombies y hay muchas películas Resident Evil Resident Evil esa conciencia esa computadora la reina roja aparece como una reina roja que siempre aparece como con voz femenina pero es una niña representada en una niña ¿cachai? y siempre tiene asiento británico yo no tuve la opción de imaginarme nada porque había visto ya más o menos el juego y había escuchado su voz así que su voz es la voz de Harden en 1996 dijo lo que escribo es realismo mágico hiperactivo tomo el mundo recibido y lo reflejo a través de una lente de la fantasía girándole ligeramente para obtener un relato diferente Edison era ante Vietnam había creo que estuvo en la guerra de Vietnam sí era veterano pero era defensor del control de armas y partidario de organizaciones de derechos humanos escribió historias sobre desobediencia civil en un mundo regido por conformismo bueno recibió premio a jugo por el relato este algunos encontraron su trabajo pretencioso seguramente porque él era como un amigo pretencioso pero fue defendido por otros autores como Michael Murkrock que es el autor de Elric de Melny Bor es así miércoles muchas veces es como un Arthas de Lich King de Warcraft tiene una espada que lo controla y como que la espada es como medio vampírica y él es todo así flaquito pero igual es poderoso porque la espada lo ayuda y hay un documental que está disponible en Tubi que es gratis tubitv.com que se llama Harlan Ellison Dreams with Sharp Tits Sueños con dientes filosos donde sale entrevistado ahí por Robin Williams no si 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 no en tiempo más reciente hizo apariciones como dije en Scooby-Doo donde tiene el papel de Mr. E y los Simpsons ah los Simpsons se llama Marriage to the Blob episodio temporada 25 episodio 10 oh wow y eso es así que tienen ahí harto material bueno espero que les haya gustado este episodio a mí me encantó conversarlo con esto creo que lo enriquecimos infinitamente no pensé que íbamos a poder hablar tanto sobre una historia que es más o menos sencilla como algo simple bueno aunque nos desviamos un tris de vez en cuando creo que valió la pena en general para eso estamos para poder entrar y compartir y expresar y no siempre vamos a estar de acuerdo en ciertas cosas pero eso es lo rico eso le da sazón y es infinitamente mejor cuando todos leímos la misma historia o el mismo libro en vez de como que alguien contándolo exponiéndolo claro y podemos dar diferentes puntos de vista o sea si tú me invitas a sobreanalizar yo voy a dejar un ejercicio que siempre hago todos los días 24-7 así que si tú me dices mira vamos a hablar sobre la toalla nova yo te puedo dar una charla de una hora sobre toalla nova próximo episodio el papel higiénico la filosofía la filosofía de las toallas de papel no si fuese a competencia olímpica caro se gana la medalla de oro ya oye hay un episodio que estaba pensando que podría ser interesante que es sobre el potasio ¿sabes por qué lleva el nombre potasio? porque antiguamente lo producían en unos pot en unos pot ponían ponían leña y las quemaban después le ponían agua sacaban un aceite y de ahí salía el potasio del pot ¿tú estás inventando eso? no es verdad eso se llama potasio es cierto ahora lo sacan de minerales pero antiguamente lo hacían quemando en madera en un pot de ahí salía el potasio es verdad la Carolina es química entonces como que la dejé ahí flipando voy a averiguar porque la verdad no conozco el origen del potasio pero conozco es ridículo conozco la letra que representa el potasio y no es una P y no viene de un pot es una K y eso generalmente esa letra es la que anuncia el origen puede ser el nombre del científico que lo descubrió no sé busca pero es verdad lo que te digo el sodio no es no viene de edad que sea so viene sal se escribe NA y porque viene el natil nadium o nadadium o no sé cuánto que venía de no sé qué bla 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 siempre es un origen del atún la plata no es PT es AG Argentum por eso Argentina se llama Argentum exacto porque es la tierra de la plata el río de la plata la ciudad de la plata bla 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 entonces que me diga que es por pot el oro es aurum no me hace exacto es que es más moderno el potasio es más es del mundo nuevo porque lo sacaron de un pot pero generalmente el nombre viene del latín el nombre viene del potasio es más o menos moderno bueno voy a buscar oye Carolina Rayo Calderón si quieren saber por qué rayo pueden averiguarlo en el episodio qué número 12 primer episodio de la segunda temporada ¿y dónde encuentran tu podcast? en Spotify se llama reflexiones a las 4 de 20 pueden ver mi Instagram ahí dejo en el perfil de mi Instagram está el link ¿y cuál es tu Instagram? ¿cómo se escribe? arroba soy la rayo soy la rayo ya eso es para que descubra muchas gracias porque soy rayo eso interesante y su segundo nombre misterioso ya gracias a todos y todas por escuchar y compartir quería compartir unos mensajes uno que me dio mucha risa alguien que dejó sobre la cuestión de todos los chicos que se quedaron en esa isla porque le gustó el episodio esperate lo tengo acá ¿cómo fue que dijo que la información duraba así como 5 minutos? me parece que no lo guardé organizado bueno déjame leer YouTube Christian Osi Oco Ocorismus dice sois unos grandes pues este podcast es una maravilla os deseo mucha suerte para que sigáis haciendo más y más episodios de cosas interesantes ya tenéis nuevos fans saludos desde Wuppertal Alemania se lo leí porque era internacional saludos gracias también a Tania con doble N en Instagram porque ella lo que hizo para compartir el podcast y ayudar fue y creó una historia hablando diciendo que le gustaba el podcast y lo sugería así que eso es una forma también de ayudarnos a diseminar el podcast Ro Espinosa dice este es un comentario que dejo en la página porque tenemos página nueva que es peorcaso.com y ahí pueden dejar comentarios en sus episodios favoritos Ro dice antes de darle play al podcast quiero deciros que fue en peor caso la primera vez que escuché de este caso y mi primer capítulo con vosotros y la verdad es que me encantó dicho esto encantado de conocerlo sois geniales lo dejo en el hombre de Somerton que bien no me acuerdo cuál era si es entretenida esa historia pocha que lástima que no encuentro el de ese pero me dio risa porque decía como que aunque hablaron cinco minutos del tema realmente el resto también era interesante y como les digo yo no pensé que íbamos a poder hablar tanto de esta historia pequeña historia por eso es que le di como una introducción para entrar en el contexto de lo que era realmente la guerra fría que también es un tema interesante y esa historia del submarino que lo encontré también súper interesante y un poco terrorífica así que eso es si quieren ayudar pueden ir a también a patreon.com slash peor caso tenemos algunos patreons nuevos que los voy a anunciar al principio del podcast así que les agradezco a todos por eso y todas también oye ¿puedo mandar un saludo a una auditora especial de peor caso? no 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 ya se nos va la cinta magnética que estamos grabando sí dale dale quiero saludar a Jasmar Coleta que después de haber aparecido en el anterior capítulo que aparecí me escribió a mi instagram y me dijo que me escuchó en peor caso y que le gustó mi podcast también es una auditora fiel de ustedes y que se tomó el tiempo de hablarme y le mando muchos saludos y que abrazos que siga escuchando peor caso también en algún en un comentario también dijeron que le gustó tu participación y que eras muy simpática sí yo he visto un par de comentarios preguntando por ti que dónde estabas que estabas perdida entonces fue rico escucharte en el episodio pasado y aún más poder compartir esta tercera aparición acá charlando acerca no tengo boca pero necesito gritar oye y los temas que estábamos hablando cualquier día podemos profundizar los que salieron y que no van a salir que nadie sabe que salió pero sí Carolina se puso a hablar de otras cosas que son interesantes pero todos los reyes terminamos desviándonos ahí en algún punto épicamente ya igual a lo mejor puede quedar en Patreon si lo quieren escuchar completo o sea listo agregar algo más Cristian ¿tienes algún proyecto algún episodio nuevo? ¿ahí siempre? el último fue de Akira Kurosawa no Akira Kurosawa no Esteban Kurosawa merece también un episodio en Imaginarium Akira Kurosawa un director japonés ¿tampoco? no te digo échale una mirada porque ok ok sí sería sería chévere la cosa pero escúchenos en el Imaginarium otro podcast en el que compartimos de vez en cuando con el Christopher el Cedric la Malca gente de todos los lugares y la pasamos rico es elimaginarium.com el episodio pasado fue acerca ¿qué es Akira? una de las grandes obras cinematográficas de los 80 y publicó primer miércoles de cada mes entonces acompáñenos si les interesa una recocha una conversación ahí semi productiva pero entre episodios acabamos de estar en peor caso semanalmente no tengo boca y quiero hacer un podcast adiós besitos